Quiero contarles que hoy me vine a zona 1, vine a preparar uno de los platos emblemáticos de Guatemala y se tratan de las mixtas, así que acompáñenme a disfrutar aquí en este restaurante de Mixtas Frankfurt. Preparamos nuestro primer plato de este restaurante y se trata de una Mixtas Frankfurt tradicional. Su base es tortilla sobre la salchicha tradicional, un poco de guacamole, un poco de repollo y también al gusto del cliente o del consumidor puede utilizar cualquiera de estas salsas, ya sea mostaza, ketchup, mayonesa o un poco de picante. A la mía le voy a colocar de todo un poco. Preparamos nuestro segundo plato y se trata de Mixtas Munich, como lo indica su nombre, es porque su salchicha es de tipo Mixtas. ¡Gracias por ver! Otro de los platos que encontraremos en este restaurante se trata de framburger, pues la especialidad de este platillo es su pan que es cuadradito, no lo normalmente que es redondo y lo hace especial y único es por su tortita de carne que es hecha en casa, es decir en este restaurante con mucho amor para todos ustedes. ¡Gracias por ver el video! Acá en Zona 1 y en Zona 9.